Gracias, señora presidenta. ¿Mantiene la Junta de Castilla y León su decisión de no convocar oposiciones de educación secundaria para este año? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, señoría, efectivamente, somos una administración seria y no vamos a convocar oposiciones de secundaria este año. Por varias razones, que luego diré, pero primera, por respeto a nuestros opositores, porque faltarían menos de tres meses para la prueba. No podemos haber dicho que no, que sí, que quizá a estas alturas ya no podemos andar jugando con nuestros opositores y con nuestros interinos. Muchísimas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señora presidenta. Vamos a leer algo un poco serio, a ver si le suena. Vamos a ver. ¿Sabe usted que no hay convocatoria de oposiciones para este año porque no tenemos en la comunidad autónoma oferta pública de empleo? Y no tenemos oferta pública de empleo porque no tenemos ley de presupuestos de la comunidad. Y no tenemos ley de presupuestos de la comunidad porque no tenemos ley de presupuestos del Estado. Y no tenemos ley de presupuestos del Estado, a pesar de que las elecciones fueron en junio, porque diversos grupos políticos en el ámbito estatal ni lograron formar gobierno, ni dejaron ni permitieron que la lista más votada lo formara. Bueno, ¿le suena, señor Rey? Es usted. Es usted contestando bravuconamente, más bien, a nuestro compañero Jesús Guerrero el pasado 7 de febrero. Pues bien, el pasado 31 de marzo el Gobierno aprobó un real decreto ley que permite a las comunidades autónomas, de forma inminente, convocar oposiciones docentes. Fíjese, también voy a leer textualmente, para que luego no digan que hacemos cosas que no sean absolutamente rigurosas, la nota de prensa que hizo el Gobierno ese día. Además, la desvinculación de la tasa de reposición de la ley de presupuestos permitirá a las comunidades autónomas realizar las convocatorias de oposiciones. Y, en todo caso, la oferta pública de empleo docente de manera inminente, ya que el real decreto ley tiene efectos desde el mismo momento de su publicación. Yo creo, señor Rey, que lo mínimo que tenía que hacer es pedirle esta tarde perdón a esta Cámara por cómo abordó este tema. Porque lo que estamos hablando no es de nada que tenga que ver con unos grupos políticos maliciosos en el Gobierno de España que impidieron las oposiciones, sino con la vagueza de su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, que no ha hecho los deberes y que estas son las consecuencias. Fíjese, otras comunidades autónomas lo hicieron y hasta le plantaron cara al Gobierno de España. Este real decreto ley es fundamentalmente consecuencia de ese trabajo, de los que sí hicieron durante muchos meses lo que tenían que hacer y no miraron para otro lado. Y ante el decreto ley, ¿qué dice usted? No se ha sorprendido, dijo. Y el año que viene habrá más plazas. Como si eso sirviese a quienes ahora dice usted que está representando, pero que durante meses pensaron que sí había oposiciones en Castilla y León y al final no las va a ver, que probablemente vayan muchos de ellos a otras comunidades autónomas, donde el tema de la ley no será muy diferente al que hay aquí. Mire, señor Rey, un consejo. Es muy mala tarea no hacer los deberes y echarle la culpa a los demás de lo que uno es incapaz de hacer. Para acabar, permítame dos cosas más en nombre de nuestro grupo. La primera, ese real decreto ley mantiene el 100% de tasa de reposición para el profesorado universitario. Hoy quiero decirle que nosotros seguimos estando en contra, porque eso no permitirá recuperar la pérdida de empleo público en las universidades que se ha producido durante los últimos años. Y la segunda, lo decía perfectamente Jesús Guerrero, hace aproximadamente dos meses. Ya que hoy decía el señor presidente que hemos salido realmente de la crisis, páguenle el verano a los interinos que no tengan vacantes y al menos trabajen cinco meses y medio. Lo hacen las demás comunidades autónomas y es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Así, al menos, haremos un poco de justicia en el ámbito educativo. Muy bien. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Presidenta, señoría, la verdad es que mis declaraciones, que usted me ha dicho, no las recordaba, pero son buenas, tienen sentido en enero. Estamos en abril de este año. Las oposiciones a secundaria, a maestros, tienen que celebrarse solo en julio. Permítame que le diga a usted, señoría, y también a la Cámara, algunas claves para comprender por qué no debemos en este momento, aunque ahora ya podemos, efectivamente ahora, podemos jurídicamente, aunque técnicamente es dudoso que nos diera tiempo a presentarlas, por qué no debemos hacerlo. Mire, yo no levanto, no me gusta levantar muros entre comunidades autónomas, pero tenemos que proteger, perdóneme esta debilidad, tenemos que proteger a nuestros interinos y a los de Castilla y León y a nuestros opositores. En este momento, de las 17 comunidades autónomas, solo seis van a presentar oposiciones, son efectivamente algunas que se lanzaron a la piscina sin saber si había agua, incumpliendo la ley. Lo que usted llama plantar la cara es incumplir el Estado de Derecho, esa pequeña minucia de cumplir las normas, no sí. Y efectivamente, este decreto de ley va para ellas, porque el resto de comunidades autónomas, incluido las limítrofes, donde gobiernan gobiernos de listas, por cierto, consejeros buenos amigos míos, en Asturias, en Aragón, etcétera, es decir, diez, casi todas las comunidades autónomas las que no íbamos a convocar, incluso algunas que dijeron que iban a convocar y luego echaron marcha atrás, van a seguir sin convocar, aunque ahora jurídicamente podrían. ¿Por qué? Pues mire, porque las oposiciones de este año, las que nos toca, son las de secundaria. Pues bien, este año, Madrid, Andalucía, etcétera, van a convocar maestros, de tal manera que el próximo año, por fin, nos vamos a sincronizar. Y esto va a evitar un poderosísimo efecto llamada. Todos los sindicatos, usted si hubiera, si hablara con los sindicatos del sector, nos dicen, habéis hecho, en fin, hubiera sido mejor haberla sacado, no se ha podido, pero estamos, como efecto lateral, muy contentos de que no se hayan sacado estas oposiciones. De hecho, hemos baremao interinos y nos han criticado que hemos establecido la norma de tal manera que pueden venir profesores de otras comunidades autónomas. Y, además, hay un acuerdo del Gobierno, con los sindicatos, en virtud de los cuales el próximo año, es decir, vamos a hacer la convocatoria este año ya, el próximo año vamos a sacar las 800 plazas de este año, más las que correspondan a la tasa de reposición, más las que resulten del plan para consolidar interinos. Hemos calculado en torno a 1.300 en Castilla y León, en total, de tal manera, a lo largo de tres años vamos a ir sumando algunas más. Por tanto, estamos protegiendo a nuestros profesores, sobre todo a interinos, y también a nuestros opositores de Castilla y León, para que, en la medida de lo posible, se queden en Castilla y León. Entre otras cosas, porque la formación que han recibido aquí suele ser bastante mejor que la que reciben en otras comunidades autónomas, como está objetivamente acreditado. Por eso, no nos conviene, ahora, convocar posiciones, sino sincronizarnos. Es más, nos convendría que el próximo año nos coordináramos todas las comunidades autónomas y presentáramos, hiciéramos las oposiciones, más o menos por las mismas fechas. En fin, así que su afán justiciero, que le agradezco, creo que merece, en este caso, mejor causa. Muchísimas gracias.